Este es el testimonio de un suscriptor del canal, al que llamaremos el testigo, escuchemos su experiencia. Al embarcarse en una exploración nocturna de lo misterioso, un sentimiento de inquietud se apodera del ambiente. La noche se desarrolla con una sensación inusual de que algo se cierne sobre su residencia, una extraña sensación de ser observado. Cuando el reloj marca las 2 am, se desarrolla una narrativa intrigante que toca un fenómeno raro y a menudo inexplorado, la percepción de estar bajo el escrutinio de entidades desconocidas. Esta experiencia única, aunque compartida por unos pocos elegidos, plantea profundas preguntas sobre las fuerzas invisibles que actúan en nuestras horas nocturnas. La narración introduce el curioso fenómeno de sentirse observado, un sentimiento que trasciende la mera imaginación y ha sido reportado durante las horas más oscuras de la noche. Curiosamente, esta conciencia no se limita a la introspección personal, se extiende al comportamiento de los animales, particularmente perros y gatos, agregando una capa adicional de complejidad a la experiencia. Este fenómeno esquivo, experimentado por miles de personas, a menudo va acompañado de una sensación de despertar en horas intempestivas con una sensación inexplicable de que algo significativo ha ocurrido. Sin embargo, a pesar de la prevalencia de tales encuentros, el tema permanece en gran medida inexplorado en el discurso científico serio. El escenario se describe como un espacio circular que recuerda a un platillo, equipado con camillas de alta tecnología y ocupado por varios personajes. Lo que distingue a este relato es la falta de seres extraterrestres tradicionales, no hay grises ni entidades parecidas a lagartos. En cambio, el testigo se encuentra con una figura humanoide, una mujer con una apariencia llamativa. Sus rasgos incluyen piel pálida grisácea, ojos negros y cabello largo y castaño oscuro peinado hacia atrás, vestido con un traje de estilo militar. La trama se complica cuando la mujer humanoide, desprovista de los rasgos estereotipados asociados con los encuentros extraterrestres, instruye al grupo a formar una fila horizontal. Curiosamente, empuña una tableta holográfica avanzada, que muestra un nivel de tecnología mucho más allá de las capacidades humanas actuales. La mujer humanoide se refiere colectivamente al grupo como humanos, desafiando las nociones tradicionales de encuentros extraterrestres. La narrativa plantea preguntas sobre el propósito detrás de las instrucciones de estilo militar y las circunstancias peculiares que rodearon el encuentro. En un giro sorprendente, aparece un homólogo masculino con características similares a la mujer. Intimidante y aparentemente de rango superior, este hombre refuerza la instrucción de estilo militar. La historia se desarrolla mientras el grupo es guiado, al estilo militar, a través de una experiencia de otro mundo. La historia se convierte en una exploración fascinante de cómo se podría instruir a los humanos dentro de un marco militar alienígena, lo que hace que este relato sea aún más desconcertante es el estado emocional del testigo durante el encuentro. Se describe una peculiar monotonía en la respuesta emocional, como si el individuo fuera simplemente un observador sin las reacciones emocionales esperadas. La historia incita a la contemplación de la posible manipulación de las emociones humanas durante tales encuentros y las implicaciones más amplias de este fenómeno psicológico. A medida que avanza la narración, el testigo describe una escena en la que, a través de un gran ventanal que se asemeja a una ventana pero que desafía las definiciones tradicionales, el grupo observa la tierra desde una altitud de aproximadamente 150 metros. El testigo reconoce su propia casa debajo, lo que complica aún más la naturaleza surrealista de la experiencia. Esto genera especulaciones sobre tecnologías avanzadas, como la invisibilidad, lo que plantea dudas sobre la posible existencia de vehículos aéreos no detectados. Uno de los aspectos más intrigantes de este relato es la mención de una mujer que parece ser un clon. Alta, hermosa, con piel pálida grisácea y ojos negros, introduce un elemento desconcertante en la narrativa. La historia plantea una pregunta que invita a la reflexión, ¿por qué crear clones de individuos y para qué sirven estos clones dentro del ámbito más amplio de los encuentros extraterrestres? El testigo se toma un momento para reconocer la naturaleza especulativa de su relato, reconociendo que ciertos elementos pueden desafiar la comprensión convencional. La naturaleza desconcertante del encuentro deja al testigo con preguntas persistentes y una sensación de inquietud. Se hace evidente que el testigo no está solo en la lucha contra lo inexplicable y busca la validación de aquellos que pueden haber compartido experiencias similares.